Bu, bautizado como el perro más bonito del mundo, murió a los 12 años a causa de un ataque al corazón, informaron varios medios estadounidenses. El adorable perrito, de raza pomerania, fue durante años una celebridad en internet. Los dueños de Bu comunicaron a través de sus redes sociales el deceso. Con profunda tristeza quiero compartir que Bu falleció mientras dormía temprano esta mañana y nos dejó para unirse a su mejor amigo. Bu y sus fans se entristecieron aún más con la emotiva carta de despedida. Bu traía alegría a todo el mundo. Bu fue el perro más feliz que conocido. Eran tan pacífico que calmaba al hombre más gruñón con su ternura y hacía que todos se rieran gracias. Gracias a su peculiar personalidad. La fama del can se vio reflejada inclusive en una serie de libros titulados Bu, la vida del perro más bonito, 2011, pequeño perro en la gran ciudad, 2012, y, un año después, Bu ABC, de la A a la Z con el perro más bonito del mundo. Puedes leer, Terrible accidente de Zudaiki en Hexatlón revela, su romance con Pato Araujo, video, pídeme perdón cabrón, madre propina brutal golpiza a su hijo, en Durango todo es planeado. Aquí, la verdad oculta sobre exponiendo infieles de Badabun modelo le, llena, el tanque a varios posa desnuda en fila de gasolinera. Gracias por ver el video.